Adif reducirá la altura de las pantallas acústicas de la estación y mitigará el impacto visual. La campaña del Plan UNET este miércoles por campamento y casco. La oruega procesionaria parece controlada tras ser tratados más de 250 pinos de todo el municipio. El PSOE resalta su compromiso de trasladar a las familias sanroqueñas una rebaja de los impuestos. Vox comienza a darse a conocer en San Roque. Recibidos más de 1.200 cortos para FIXAN 2019. Poda de Eucaliptos en campamento. Viernes de Comedia en el Teatro Juan Luis Galiardo con la actuación de Los Compadres. Cepsa y Montreel desarrollan un terminal de altas prestaciones pionero. Waterpolo San Roque Cadete encara el último escollo del Campeonato Andaluz. Tres nadadores representan a San Roque en el XXVII Campeonato de Andalucía Levin de Invierno. Fútbol Sala Femenino San Roque inicia con refuerzos la segunda vuelta del Campeonato. Ha abierto el plazo de inscripciones para el tercer cross del Pinar del Rey.